Mi nombre es Hugo Lario, soy el coordinador de Renovación Carismática Católica. Nuestro párroco de la parroquia El Buen Pastor nos ha encargado de realizar este rezado porque para el barrio La Reformita es más que una tradición, es una devoción que en los hermanos ha nacido, por eso año con año, por el último fin de semana del mes de enero se nos ha encomendado realizar este rezado para salir a evangelizar a los hermanos al paso del anda procesional. Yo creo que habrían varias anécdotas que contar, que más que anécdotas son milagros que el Señor por la fe de los hermanos ha realizado a través del rezado del Señor de Esquipulas. Testimonios de los hermanos que han sanado al pedirle con fe, saben que no es la imagen, saben que es la fe hacia el Señor en la advocación del Señor de Esquipulas. Justamente la Renovación Carismática Católica, somos hermanos que estamos disponibles para el servicio del Señor y todos los hermanos lo hacemos con fe para servirle precisamente la vocación del Señor de Esquipulas. Pueden ver que aquí los hermanos, tanto los que van en el anda como los que van sirviendo, como quemando las bombas, lo hacen con amor precisamente para el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!